que el señor te bendiga si todavía estás interesada o interesado en aprender a tocar el pandero conmigo te dejo mi número de whatsapp para poder así ingresarte a un grupo de whatsapp que ya está funcionando y que una vez a la semana yo estoy haciendo clases, vamos cambiando los días algunas personas me han hablado ahí en el canal y me han dicho quiero pertenecer, mandeme el link sinceramente no sé cómo mandarte el link, entonces déjame tu número o me escribes al correo electrónico que dejo acá o a mi número de whatsapp, así yo te ingreso automáticamente al grupo de whatsapp donde hay pandeletistas y pandeletistos, no solamente son mujeres, hay hombres y mujeres y están avanzando y eso es lo bueno, ya vamos a cumplir un año en esto pero queremos seguir, terminar este año 2023 y poder seguir formando grupos de pandero en diferentes lugares el señor me ha sorprendido en realidad, fue una inquietud que nació para mí en el corazón de Dios y que lo depositó en el mío y bueno, aquí estamos para poder ser de bendición para tu vida y que tú también puedas ser para otro, ya que en este grupo de whatsapp hay pandeletistas que le enseñan a sus alumnas o alumnos allá en la ciudad o en su país donde están hoy se han formado varios grupos de panderos en Latinoamérica, no puedo decirlo en el mundo todavía no hemos llegado tan allá, pero en Latinoamérica, en México, en Paraguay en Chile también obviamente, en mi nación y quiero agradecer al señor públicamente por todo lo que él está haciendo creo que podemos ser un ejército de pandeletistas y pandeletistos yo quiero ser parte de eso, así que te invito, anota mi whatsapp y yo puedo ingresarte a este grupo y empezamos a tocar, que Dios te bendiga, muchas bendiciones y gracias por estar ahí, suscríbete a mi canal, compártelo, bendiciones